Te damos la bienvenida a Wild Rift ¿A dónde vamos? 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 ¡Gracias! Estos bucear balas contigo... ¡Bala! ¿Y más palabras? ¡Cállalo! ¡Ginx! 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 ¡Asicas! ¡Funda el pánico! ¡Te han matado! ¡Asesinato doble, enemigo! ¡Aliado, asesinato! Intención ¡Enemigo, asesinato! ¡Has matado a un enemigo! ¡Se acabó! ¡Está sinmigo! ¡Éplique el de Jonze! ¡Ten bien reencuta! ¡Adiós! ¡No! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto estás? Tu alineando. Atacar la torreta. Igual lo hago el dragón. Asesinar todo. Asesinar todo. Enemigo. Enemigo asesinado. Aliado asesinado. Atacar del nexo. Las alineando. Es decir, si no la trae. Si la haces más. Nos vamos a parar. No. 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 No.